¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy IX, el trigésimo ya, 30 vídeos que llevamos y lo que te rondaré morena, que todavía queda bastantes cosas para hacer. En cualquier caso, nos encontramos en Daguerreo en el vídeo anterior, vimos unas cuantas escenas en las cuales, por ejemplo, Daga se cortaba el pelo, cambio de look, oye, todo el mundo tiene derecho, y nos embarcamos ya todos juntos en el Hildegard de 3, que ha conseguido construir Zid, ya que ha vuelto a tener su forma humana, utilizando el Blue Narcis como casco. Así que, entre otras, bastantes localizaciones que hemos encontrado, pues estaba este pueblo, es como una especie de gran biblioteca, llamado Daguerreo, estuvimos buscando bastantes objetos, bastantes historias, había algunos publecillos, encontramos un estelazio, etc. Y hay un par de cosillas que me gustaría enseñaros antes de salir de aquí. La primera de todas está, bueno, da igual, por un lado que por el otro, está por aquí. Hay un tío al cual yo no le había prestado atención en un primer momento. Ah, que era, bueno, creo que ya no está el tío, creo que se ha ido corriendo, bueno, de hecho creo que es este. Vale, antes había aquí, en este punto de aquí, había un erudito que estaba buscando un libro que se llamaba Mis Invocaciones y Yo o algo así. Bueno, pues, casualmente, buscando objetos, le he dado exactamente aquí, o sea, aquí me ha saltado una exclamación, como que podía investigar en estos libros. Entonces, me ha salido un listado enorme de libros que había visto Gitán en el suelo. En ese momento, uno de los libros era el libro que estaba buscando este tío. Entonces, me he puesto a hablar con él y dice, ostras, que está ese libro ahí y ha salido corriendo. Por lo tanto, ha dejado este pasillo abierto. Y este pasillo, no sé si os fijáis, nos sale la interrogación y podemos bajar la escalera. Y si bajamos, nos encontramos, mirad abajo de la pantalla, nos encontramos en la línea intermedia. Vale, la línea intermedia solamente tiene dos cosas interesantes. Bueno, esto es para volver a bajar. Bueno, tiene tres, concretamente. Aquí, al final de las escaleras, a la derecha. Y al final de las escaleras, a la izquierda, salta una exclamación. Prácticamente se lo come la pantalla. Y hay un elixir en cada uno de los lados. Pero es que, además, hay una cosa muy curiosa. Si hemos obtenido la carta, es que no quiero enseñar, la carta de Nombrant, que la conseguimos de la guarida de Kuya. Al final, de la sala donde él estaba. Y hablamos con este tío de aquí. Dice, oye, ¿me enseñas la carta de Nombrant? Le podríamos decir que sí o que no. En principio no nos deberíamos de fiar. Pero si le decimos que sí, dice, oh, siento que me llega la inspiración creadora. Nombrant era, ya lo comenté en otros Final Fantasy. Bueno, se le llamaba de... Aquí en España se le llegó a llamar, sobre todo en los de Game Boy Advance, las partes de Game Boy Advance, se le llamó de otra forma. Creo que era en el Final Fantasy 5, en el Final Fantasy... Creo que era en el 5. Y en el 3 creo que también estaba... No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Pero bueno, era un tío que aparecía en cada uno de los pueblos y nos permitía cambiarle el nombre a cada uno de los personajes. Bueno, pues me gustaría cambiar el nombre a uno de vosotros. Si tenemos esa carta y hablamos con este erudito, nos permite cambiar los nombres. Algo que no hemos podido hacer desde el principio. Bueno, mentira. Al principio sí podíamos cambiarle el nombre a los personajes. Pues aquí podemos volver a cambiarlos si no nos gustan o si queremos cambiarlos ahora porque ya no hemos adaptado. No sé, por ejemplo, cambiar Daga y ponerle Garnet. Vale, pues alguna tontería de estas o ponedle el nombre que os salga de las narices. Vale. Y una cosa más que os quiero enseñar de aquí de Dagger... Bueno, dos cosas que os quiero enseñar de Dagger. Vale. La primera está aquí mismo arriba. Y es que hay un... Bueno, aquí hay... Casi todos los tíos tienen cartas muy buenas. Sobre todo del rango 3 y 4. ¿De acuerdo? O sea, si jugamos con algunas personas podemos encontrar cartas interesantes. Pero el que se lleva el premio es este tío de aquí. Este 4 brazos que dice que nos dirá su verdadero nombre. Si... Si conseguimos un rango S. Es decir, si abrimos todos los cofres, conseguimos todos los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice su verdadero nombre. No nos dice su nombre. En realidad. Lo he estado buscando porque me he quedado pillado porque no recordaba el nombre verdadero de este personaje. Y... Vale. Sí. Eso es un homenaje a uno de los grandes personajes secundarios que hay en Final Fantasy. De hecho ha aparecido en la gran mayoría de los Final Fantasy. Hasta el 9, por supuesto. Del 9 para adelante, pues muchas de las tradiciones se pierden en los Final Fantasy. Digamos que empieza por... Games. Games. Es Gilgamesh. Lo que pasa es que tiene 4 brazos cuando en realidad debería tener 6. Pero bueno, es lo de menos. En el Final Fantasy 5, por ejemplo, se hace amigo nuestro. Luchamos 10 o 12 veces contra él y al final se hace amigo nuestro. Es Gilgamesh. Este personaje en realidad. Vale. Pues este personaje tiene unas cartas de la hostia. Hoy voy a hacer un combate pero primero voy a guardar. Porque no quiero perder nada. No es difícil vencerle porque ahora más que nada tengo unas cartas de la hostia. Y aún así todavía debería de seguir jugando con él. Bueno, también he subido los de nivelar a los personajes y toda la historia. Mucho ojo con la localización en la que nosotros estamos. Porque solamente hay dos tipos de enemigos. Una es el gato gorrón, que ya os he hablado de él. Es el que os pide o pide diamantes o pide gemas o pide elixires. Y lo que tenéis que hacer es golpearle. No tiene prácticamente nada. No da experiencia pero da 5000 giles. Así que es una manera fácil y rápida de conseguir pasta. El problema es que sale una de cada 3 o 4 veces. Las demás veces aparece un dragón que si sobrevivimos todos porque duros de cojones. El cabrón es duro de cojones. Nos da 8000 puntos de experiencia por cabeza. Así que, ojito. Vale, vamos a jugar con este tío. Con cuatro brazos. ¿Te atreves a desafiarme? Bueno, qué remedio. Y como veréis, pues esto está un poquito más... Bueno, he tenido que hacer limpieza. Pero bueno, por ejemplo... Cartas que haya conseguido por aquí. Esta del spin me la han dado. La larvalida X también me la han dado. Bueno, la he ganado. ¿Qué coño me la han dado? Eh... Luego por aquí... Nada más. Esta es la de Bepal que ya la teníamos. Bueno, esta es la del dragón divino. Esta es el sable de Mitrilo. Esta es la de Genji. El elixir. Todas estas ya las teníamos. Átomo. La Mu. Y aquí está donde está lo guapo. Este tío tiene casi todas las cartas de barcos. No. Esta, por ejemplo, es la del Blue Narcis. Esta es la del Hildegarde 1. Le he conseguido sacar dos o tres cartas. Tampoco me la he querido jugar demasiado. Esta es la del Witch Gun. Que esta la teníamos nosotros. Esta es la carta de Nombrant. Que yo os decía. Además es buenísima. Tiene muchísima vitalidad. Y no creo que no he conseguido nada nuevo. Pero tiene más cartas. Lo que pasa es que... Uf. Una mala jugada y nos vamos al carajo. Vale. Y nos vamos con esta, por ejemplo. ¿No ves? Prácticamente todo lo que tiene son barcos. Ay. Sin miedo. Sin dolor. Además, fijaos qué carta más mala esta que ha puesto. Bueno. Mala entre comillas. Porque... No ves. Las gira con nada. Vale. Necesito una carta... Ahora que no tengo cartas mágicas. Sí. Tengo esta. Vale. Prácticamente. Pam. Ok. Vale. Ahora... Vamos a girar estas dos. Hombre. Lo interesante siempre sería intentar hacer un pleno. Vale. Y reventarlo. De hecho me he dejado las dos mejores cartas para el final. Vamos a... Con esta. Vamos a ir... A por esta de aquí arriba. Ahí está. Perfecto. Uf. Se ha complicado bastante la cosa. Pero... Si consigo... Par esta... Le hago un pleno. Y me quedo con todas sus cartas. El carguero. Nueva. El Lunarcis. El Ildegar de uno. El carguero. Otra vez. Y el Ildegar de tres. Así que hemos conseguido dos nuevas. Vale. No vamos a jugar más. No me la voy a jugar con este tío. Ya la haré más tranquilamente. Vale. Esto. Lo que respecta a... Daguerreo. Así que lo siguiente que vamos a hacer es... Poquito a poco. Porque no tengo muy bien tomado todavía el punto. Vamos a ir... A sacar... Chocografías. De las que tengo. Así que lo siguiente... Siguiente punto que vamos a ir. Es al bosque de los chocobos. Porque mi intención es desbloquear el segundo punto de... El segundo post... Bueno. No es un bosque exactamente. Es la ensenada de los chocobos. Concretamente. Que es bastante puñetera. Recuerdo que es bastante puñetera de encontrar. Y que hay que dar bastantes vueltas y tal. Vamos a ver si... Si tengo un poquillo de suerte. Vale. Vale. Primero de todo vamos al bosque de los... Bueno. No me hace falta... Es que no sé si cuando tengo el chocobo... Tengo que ir directamente al bosque. No. Vale. La historia es que tengo que ir... Tiene que ir el chocobo en todo momento acompañándome. Así que necesito verduras guisal. Pero bueno. Tengo de sobra. Vale. Nos vamos al bosque de los chocobos. Porque por ejemplo. Una de las chocografías está... También en la misma zona. Yo voy a intentar hacerlas... Más o menos en orden. A ver. Esto es el pantano. Por ejemplo. Por aquí. Por esta zona. Creo que hay una. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Aquí. Aterrizamos aquí. En este punto de aquí exactamente. Objetos. Verduras guisal. Tengo un montón. Vale. Se viene el chocobo aquí. Me monto en él. Y... Vale. Si pulso... No hace falta ni entrar. Abrir el menú de chocografías. Entonces. Aquí tenemos las chocografías que ya hemos desbloqueado. Tengo nueve. Y como veis tengo tres. Que no puedo utilizarlas porque necesito la habilidad de agua. Que por cierto. Hay dos tipos de agua. Agua poco profunda. El color azul más clarito. Y el color azul oscuro. De chocobo. Que es el... Las más... Donde ya podemos pisar agua más profunda. Luego estaría el chocobo dorado. Que sería el definitivo. Vale. Nosotros primero vamos a ir a por la número dos. Que es la de entre montañas. De acuerdo. Y eso. Pues tenemos que buscar. Entre las montañas. Vale. Vamos a ver si no me lío. Pero... Debería de estar por aquí me parece. ¿Veis? La foto no está bien tomada. Pero más o menos el bosque que se ve es este. Así que tiene que estar... Por aquí cerca. ¿Lo veis? ¡Pam! Picotazo. Hemos encontrado un tesoro. Segunda chocografía. Y hemos encontrado cinco pociones. Cinco ultrapociones. Dos tiendas de lona. Dos capas de algodón. Y punto pelota. Muy bien. Una chocografía conseguida. Siguiente punto. Vale. Tenemos que salir de aquí. Vamos a ir al... Bueno. Vamos a ir al... Abrimos el menú. Y cambiamos. Nos vamos a la tierra salvaje. Eh... Quizá te hagas una idea. Pero creo que es... Es un lugar poco conocido. Vale. No es que se vea mucho. La de la tierra salvaje. Bueno. Aquí no nos podemos subir. Tenemos que dejar al chocobo aquí. Subirnos. Y nos vamos a ir al interior del continente. Concretamente nos vamos a ir... Por aquí. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es localizar... Como siempre. ¿Veis la mancha? Esta mancha y el río nos indica que está por aquí. No sé exactamente por dónde, pero está por aquí. Este es el bosque maldito. Creo. Vale. Pues... Misma... Misma historia. Nos ponemos aquí. Y... Utilizamos una verdura guisal. Siempre buscando las huellas para poder llamar al chocobo. Vale. Pues... Pues ya está. Aquí estaba. Hemos encontrado un tesoro. 10 antídotos. Un brazal de jade. Que en su momento hubiera sido la hostia. 3 aros alados. Y una carta del carguero que curiosamente hemos conseguido. La primera. O las dos primeras. Justo hace unos minutos. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Pues esta sería la tercera chocografía. Abrimos de nuevo el menú. Y nos vamos... A la cuarta. Que es la playa tranquila. He visto una costa así cerca del poblado donde siempre sopla el viento. El poblado donde siempre sopla el viento... Se supone que será Cleira. Así que... Nos vamos a ir cerca de Cleira. Y esta chocografía es bastante importante. Concretamente nos vamos a ir... Así. Ahora veréis por qué esta chocografía es importante. Vamos a ver. Como veis. Este es el lugar donde siempre sopla el viento. Es Cleira. Ya no sopla. Y esta es la playa tranquila. Ahora tenemos que buscar las huellas del chocobín. Va. Va a estar aquí al lado. Nada. Ningún problema para conseguirlas. Mínima. Va. Combate. Me ha robado una poción el tío. Claro que sí. Sí. Ni frío ni calor. Todos siempre atentos. Freya. Freya. Vale. Autopoción. Todavía falta Autoprisa. Equipo. Ni frío ni calor. Brazal de Jade. Así le podemos poner algo más. Si yo fuera listo. Lo que estaría haciendo ahora es coger... Quitar estos personajes y poner otros tres más. Vale. Dejar alguno fuera. Pero dejar... Poner otros tres más. Y subirlos. Y ponerles nuevos objetos. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. De momento va la cosa como va. Ya iré subiendo de nivel poco a poco. Vale. Más cosas. Objetos. Como he dicho. Verdura guisal. No hay problema porque las verduras guisales nos las regalan prácticamente. Aparte que las podemos comprar muy baratas. Nos las regalan prácticamente en... Al picar con el chocobo. Así que no hay problema. Bueno. Nos vamos acercando. Nos vamos acercando. No me fastidies. La idea sería... Vamos. Vamos. No te rebotes. No te resistas. Si lo sabes que vas a caer al final. No te pongas... No te pongas... No te pongas rebuta. O de verdad. Bueno. No me veas que va a estar fuera de la zona de la playa porque me da la risa. Míralo. Qué cabrón. Bueno. Hemos encontrado un tesoro. Y atentos. Porque el tesoro... Ha despedido un humo misterioso. Nos colocamos. Digo. Creo que me ha dado sueño. Y desaparecemos. Y... Fumada tremenda. Atravesamos el tiempo y el espacio y caemos... En otro mundo. Concretamente... En el mundo de ensueño de los chocobos. Aquí tenemos los chocobos de todos los colores que hay. Bueno. No de todos los colores. De todos los colores que hay en el Final Fantasy. Más bien. Bueno. El rojo. No caigo. Bueno. Y luego está por supuesto el chocobo gordo. Que era... En el Final Fantasy 3 aparecía el chocobo gordo. Que era el que nos guardaba los objetos. ¿Era en el 4? ¿En el 3? El que tenía... Sí. Teníamos el inventario limitado. Era en el 3. Quien llega aquí y busca un hogar. Choco. Veo que quieres vivir en paz y armonía con tus hermanos chocobos. ¿Me equivoco? ¿Qué vas a decir si no? Viajero nostálgico. Aguardamos tu regreso. Choco. Has adquirido el poder de andar por los vados. Las partes menos profundas del mar. Nos hemos convertido en un chocobo azul clarito. Luego está el azul oscuro. Y luego está el chocobo dorado. Que es el que está sobre la pantalla nuestra. Al fondo a la izquierda. El chocobo rojo. Creo que era el chocobo montañoso. Pero me parece que ese no tenemos que... Bueno. Sería el chocobo verde. El chocobo montañoso. Pero el chocobo rojo. Creo que no llegamos a transformarlo en ningún momento. Pero ahora ya podemos dar vueltas sobre los vados. Las aguas menos profundas. A los vados has de llegar pasando por las playas. Es decir, no podemos bajarnos en cualquier sitio. Tenemos que utilizar las playas. Y esto nos va a dar a que ahora buscar... O sea, aunque sepamos dónde está el punto exacto. Donde queremos picar para encontrar el tesoro. Tendremos que buscar dónde están las huellas. Y qué camino debemos recorrer para encontrarlo. Dicho esto, aún te falta mucho. Pero has dado un gran primer paso. Te esperamos. Bueno. Con esto desbloquearemos el segundo bosque de los chocobos. Bueno, no sólo con esto. Tendríamos que volver otra vez al... Al bosque de los... Al bosque de los chocobos. Al original. Y entonces, en ese momento, y sólo en ese momento... Nosotros podríamos encontrar... Abrir una conversación con el moguri. Nos dirá... ¿Dónde está Choco? ¿Quién es este chocobo? Y entonces hablábamos de que se ha transformado, etcétera, etcétera. Y nos dirá... Ah, pues hay otro lugar. Que es otro bosque. Pero no es un bosque en este caso. Sino que es una ensenada de los chocobos. Otro lugar donde, de momento, solamente podremos picar... El suelo será más duro. Y solamente podremos picar en una zona concreta del escenario. En esa zona... Nos darán varias chocografías. Y en una de ellas... Tendremos la oportunidad de poder desbloquear... Saldrá otro cofre como este. Y nos desbloqueará el otro cofre. Nos volveremos otra vez al mundo de ensueño de los chocobos. Nos desbloqueará el chocobo de color azul oscuro. Y ya podremos... En la ensenada de los chocobos podremos picar siempre que queramos. ¿De acuerdo? Ya en todo el escenario. Cuando hagamos eso... Desbloquearemos una chocografía en concreto. Que será la que nos desbloquea por tercera vez el mundo de ensueño. Y nos desvolverá el chocobo dorado. Que ya es, digamos, el último. Y con ese chocobo dorado habrá una forma de poder llegar al tercer punto para poder picar. Donde el suelo es más duro. Y donde las recompensas son mucho mayores y mucho mejores. Porque, no lo he dicho, en la ensenada dan el doble de puntos. Aunque los puntos es algo que no me preocupa demasiado. Bien. No nos volvamos locos todavía. Nos bajamos. Nos subimos. Y vamos a por el... A por el... A por la... Ay... Bueno. Tenía que haber... Bueno. La quinta chocografía se encuentra por aquí. En este continente y al norte. Ya nos dicen de cambiar. Vale. Vamos a... No sé si podría aterrizar en este suelo. Que va a ser igual es que no. Aquí creo que hubiera sido mejor con el Blue Narcis. A ver. Esta no puedo. No me dejáis, ¿verdad? No puedo aterrizar en esta zona. Habría que llegar con el Blue Narcis. O ya con otro... Porque aquí solamente puedo llegar. Esto tenía que haberlo hecho con el Blue Narcis. Porque... A ver, a ver, a ver. Déjame un momento que mire. No, porque no veo más huellas de Chocobo para poder ir bordeando. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí sí podemos aterrizar. Vamos a ver si pudiéramos tener un pelín de suerte y poder cogerlo. Si no, lo tendríamos que coger más adelante. Bueno, vamos a ver. Objetos. Verdura y sal. Vale. Los montamos. Y ahora deberíamos de buscar alguna playa. Por ejemplo, esta. Y ahora tendríamos que ir por las aguas menos profundas. Vale. Pero por aquí no es. Es más de injusto por el otro lado. No me vas a dejar, ¿verdad? Juego cabrón. No. No me deja por aquí. Y no me va a dejar por aquí tampoco. Vale. 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 No me deja llegar a la otra playa. Y por aquí no hay más camino. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Ya sabéis. Aquel mala leche. No. No hay forma de poder llegar. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? No todos los días se gana. Bueno. Donde... La que sí podemos coger es... La que está... Que es la número 6. Esa era la número 5. La número 6 está en el continente helado. A ver. Vale. Aquí. 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 Ahora objetos. Verdura y sal. Abrimos el menú de chocografías. Y elegimos esta, ¿no? Que es la playa árida. Vale. Aquí. Parece un lugar bien frío. Esta es. La tierra gélida. Y exactamente... Exactamente... Creo que es por aquí. O no. Esta es. Está bien. Es triple. Gracias por ver el video. ¿Eh? Vale, está por aquí cerca. Bingo. Hemos encontrado un tesoro. Yervádico por 5, Ultrapodon por 7, Tienda de lona por 3 y Carta del Barco Teatro. Eso creo que es nueva. ¿Puede ser? Bueno, a ver, geografías. Elegir. Me falta la número 7. Esta sería la del vado lejano. Esta sería la número 8, si no estoy equivocado. Teóricamente podríamos llegar ya a ella. Y digo teóricamente. Pero seguramente lo mejor sería, en este momento ya sería intentar conseguir el chocobo azul oscuro para quitarlo de en medio. Entonces, vado isleño, vado de la playa. Sí, porque el estar solamente con el agua poco profunda se hace muy complicado. Entonces, a ver, vamos a ver si consigo. Esta es otra historia. Vale, aquí me bajo. Chocoboete. Y nos vemos ahora mismo en el bosque de los chocobos. Así que, para arriba. Esto es el típico sitio donde se puede empezar. De hecho, me parece que por aquí, por aquí creo que se empieza a buscar en esa isla, concretamente, que hay una playa. Creo que se empieza a buscar la ensenada de los chocobos. Pero bueno, vamos a ver primero si la encontramos. Me bajo aquí. Y nuevo, la nueva historia. Ahora, lo que vamos a hacer es que nos marquen en el mapa el puntito donde está la ensenada. Así que, de nuevo objetos. De nuevo, verdura guisal. Y ahora entramos al bosque. Hola, mira, me he teñido las plumas. ¿Dónde está Mene? Aquí. He salido un rato. ¿Quién es ese chocobo? ¿Dónde está Choco? No sé qué le ha pasado, pero este es Choco en persona. ¿De verdad? ¿Pero por qué? Ah, un momento. La leyenda era verdad. He venido buscando un paraíso terrenal del que he oído hablar. Dicen que solo unos pocos chocobos pueden desarrollarse y llevar allí a su jinete. Debes entrenar a Choco para que te lleve al paraíso. Bueno, tranquilo con lo del paraíso de los chocobos. A propósito, ¿a dónde había sido? Me alegro de que lo preguntes. Al fin lo he encontrado. Cruzando el mar al sudoeste de aquí están las Islas Salvajes. Las Islas Salvajes es en el continente olvidado. Las islas que hay más al este. No, perdón. Las que hay más al oeste. En una de ellas, la Isla Parnell, hay una encenada en la cual puedes entrar por un vado. Compruébalo en el mapa. La encenada está bañada por una luz diáfana, como este bosque. Y si se cumple la leyenda debe de haber una chocografía. De hecho, hay muchas chocografías. Así que... Ver la chocografía, el guía de manejo. Es el choco de nivel 53. Una burrada de nivel. Nos montamos. Y ahora pulsando Select. Veréis que nos aparece un nuevo punto. Que es este. Que es la encenada de los chocobos. Lo que pasa es que tenemos que irnos en un punto concreto. Luego tenemos que dar toda la vuelta hasta que al final lleguemos a la encenada. No es tan fácil como parece en un primer momento. Así que vamos a ver si me sale bien. Me bajo del chocobo. Y nos vamos para las Islas Salvajes. Bueno, mira. La encenada es esta. ¿Veis esta grieta que hay aquí? Esto es la encenada. Pero como veis, esta playa de aquí... No tiene huellas de chocobo. Las huellas de chocobo están aquí. Diréis, coño, qué fácil. Pues no, no es tan fácil. Además, el camino no lo tendremos que aprender de memoria. Porque cada vez que queramos venir a picotear, pues tendremos que hacer lo mismo. Entonces, objetos, verdura guisal. Bien. En esa isla está la encenada. Si vamos por aquí, que parece muy sencillo. Veréis que por aquí no nos deja pasar. ¿Lo veis? Parece una tontería, pero por aquí no nos deja pasar. Así que la solución es dar la vuelta. Por un camino que no me conozco, ¿eh? Así que, ojo, aviso. Que me puedo perder y me puedo tirar aquí una hora. Pero bueno, la idea es bordear todas las islas. O buena parte de ellas. Nos vamos pegados al continente. Y llegamos a la encenada. Es esta, ¿no? Ahí está. Ensenada de los chocobos. Aquí tenemos un nuevo moguri. Mene, ¿qué haces aquí? Soy el compañero de Choco. Haría cualquier cosa por él. Quiero ayudar en la búsqueda del paraíso. Escarba aquí a ver qué encuentras. Pero recuerda, el fondo del mar es más duro que el suelo del bosque. Suerte. Parece que Choco solo puede escarbar en las partes poco profundas. Entonces hay poco terreno. Tendrás la mitad de tiempo por la mitad del precio. Es decir, nosotros... Vale. Más o menos ya está. Hasta aquí podemos llegar. ¿Lo veis? La parte profunda no la podemos. Entonces tenemos este trozo tan pequeñito. Pero tendremos la mitad de tiempo. Nos da igual. O sea, vamos a ir... Ventajas de la versión de PC. Podemos acelerar. Ya visteis el truquete. Y podemos sacar 300.000 cosas. Entonces, esta la voy a jugar en plan normal. Y después ya iré apretando un poco más. Haremos unas cuantas búsquedas y cortar el vídeo. Tampoco le vamos a dar mucha importancia a esto. Bueno, entonces... Quiero hablar contigo. ¿Por qué no me dejas? Dejaba hablar. Bueno. Modificar mis puntos. Comprar. Escarbar con Choco. Interrogar a Choco. Ver chocografías. Abrir menú. Abrir menú. Ah, vale. Este es el abrir el menú. Vale, no he dicho nada. Y escarbar con Choco. Ahora cuesta 30 giles. Y... Y hay que escarbar. Ya está. No hay mucha historia. Así que... Pero tenemos 30 segundos en vez de 60. Pero claro. El lugar es mucho más pequeño. Eso sí. Cuesta un poquito más. Y los puntos son dobles. Y... 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 Bueno. Así a esta velocidad es que es imposible Encontrar nada que merezca la pena Así que Toca acelerar A ver si tenemos un poquito más de suerte así El sitio es tan pequeño Que tenemos que ir Pues no vamos a tener más suerte, ¿no? Oh, me va a costar aquí Me va a costar Porque aquí al ir más deprisa Nos movemos mucho más rápido Vale Ah, solamente nos deja hasta cuatro Guau, pues nos vamos a tirar la vida Vale, tenemos que desbloquear Tenemos que, tengo que jugar Hasta desbloquear la chocografía Que nos haga más Podamos excavar más profundo O sea, que nos transforme en azul oscuro Por eso si no, esto va a ser un coñazo Esto va a ser un auténtico coñazo aquí Buah, si me lo cortan a cuatro Antimolestia, verdura guisal Verdura guisal, antimolestia Sí, se endurece el pico Pero, uff Coi Ah, venga, hombre Poción, hierba de eco Cobertura guisal Antídoto Pues Chicos, bueno Dale ya, esto Lo vamos a dejar aquí Creo Bueno, no sé lo largo que ha salido el vídeo Da igual, en realidad Pocas cosas que comentaros Simplemente, bueno Pues me pondré como un tonto A escarbar con el chocobo aquí A ver si consigo las chocografías Las chocografías Más o menos van numeradas Entonces No lo tengo aquí apuntado Pero buscaré Qué número es la chocografía exacta Y cuando tenga la chocografía Para poder desbloquear el El chocobo azul oscuro Pues Aunque sea simplemente En un momentito lo hago Pom, pom Y ya está De acuerdo Mientras tanto Pues no sé si subiré El resto de personajes Si empezaré a buscar ranas Con Kina Es que Como Kina no es un personaje Que no manejo habitualmente No me llama mucho la atención Ponerme a buscar ranas Y ahora me salgo Y ahora vuelvo a entrar Así se han reproducido las ranas Dentro del pantano Pero bueno Es esa parte Y Ah, se me había olvidado una cosa Ahora que En una de las búsquedas Me han dado una gema en bruto Se me había olvidado una cosa De Daguerreo Al fondo De la entrada De Daguerreo Hay una puerta En la cual puedes depositar gemas en bruto Vale Dependiendo del número De gemas en bruto Que deposites Te pueden dar Distintas gemas De estas Rubíes Esmeraldas Lapislazulis Lapislazulis Etc Las distintas Joyas Que se pueden engarzar Y con las cuales Se pueden aprender Invocaciones Ya sabéis Que cuantas más tengamos Más potente es la invocación Entonces Bueno Pues es una forma Pero claro De momento Las gemas en bruto Nos sirven de momento Para las bestias amistosas Decir que Este no es el gran parón Aunque haya hecho este vídeo Este no es el gran parón Y ya prepararnos de cara a la fase final Y hacer todas las misiones secundarias Sino que todavía queda Un poquito más de juego De hecho Pues hasta incluso el cuarto disco Podemos seguir haciendo búsquedas De acuerdo Y los chocobos No simplemente se terminan Cuando tengamos las 24 chocografías Eso sí Cuanto antes tengamos las 24 chocografías Y desbloquemos La siguiente parte De la búsqueda de los chocobos Que es la de Bueno La de las burbujas Ya sabréis a lo que me refiero Mejor que nos estemos de momento Quietos Y A ver Lo que sucede es que Los tesoros Son muy Son Por ejemplo Los que nos están dando ahora Son muy poco útiles Porque los podríamos haber conseguido Mucho antes en la historia Si hubiéramos parado antes Pero Si conseguimos ahora mismo Pegar el parón Y empezar a buscar Evolucionar el chocobo Y encontrar todas las chocografías Se vuelve un auténtico Locurón Pero un locurón de verdad Es una auténtica barbaridad Lo que Lo que nos pueden dar De objetos Y podríamos conseguir objetos Muy 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 poderosos De cara a las siguientes zonas Del juego Así que Seguramente entre este vídeo Y el que viene Habrá un Bastante tiempo En el cual yo estaré Pues eso Buscando chocobo Y ese O sea Perdón Buscando chocografías Y cuando tenga la buena Pues la enseñaré Y a lo mejor Pues ya empiezo a hacer El castillo de Ibsen O sigo buscando más Más chocografías Que se puedan encontrar fácilmente Etcétera Etcétera Así que Como siempre os digo Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida al Final Fantasy IX Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!